hola bienvenidos hoy voy a presentarles un equipo espectacular que ha llegado a bolivia hace unos tres o cuatro días atrás vi un vídeo en youtube de la lo estaba explicando el gerente y otra señorita y me me dio curiosidad ver ese producto así que inmediatamente hoy día fui y lo compré lo adquirí ahorita yo lo tengo en mi poder hoy voy a mostrarles es un equipo se llama el analizador cuántico de resonancia magnética este producto que puede hacer este producto este producto como está en una caja este producto tú puedes tú pones tu mano en el equipo y él empieza a analizar todo tu cuerpo y te dice qué problemas tienes qué problemas puedes evitar así que primeramente voy a mostrarle los componentes el equipo la primera parte la segunda parte va a ser la configuración del equipo en la computadora y el tercer la tercera parte ya va a ser mostrar poner mi mano y ver qué funciones cumple mi cuerpo en que estoy fallando que puedo evitar o qué puedo sanar así que esperemos así que primeramente voy a mostrar qué es lo que contiene aquí en la caja vamos a abrirlo primeramente viene con un con este manual que dice word quantum resonancia magnetic analyzer no sé si logran verlo dice manual de uso aquí están las instrucciones para poder instalar el el equipo del generador de mejor dicho del analizador cuántico de resonancia magnética así que vamos a sacar para que ustedes lo vean así viene empaquetado en un estuche que logren verlo voy a mover un lado del micrófono así viene vamos a abrirlo muy buena su su estuche vamos a sacar poner por acá y este es el estuche así viene doble cierre esto hay que abrirlo para un lado y para el otro hasta atrás así el otro lado también y vamos a abrirlo el equipo el equipo viene así este contiene contiene un cable una conexión como ven aquí en pantalla que todavía no lo he abierto aquí tiene vamos a mostrarlo vamos a abrirlo de la bolsita tiene un cable que dice usb 2.0 cable de 28 abg a 24 abg cauge high performance y la entrada es como conexión de una impresora y a este lado se conecta al equipo y a este otro lado se conecta a la computadora bueno eso es por lo visto un pequeño componente luego viene un pendrive la llave el pendrive el software y acá viene otro usb veremos para qué sirve por ahí solamente se utiliza esto yo creo que este ha de ser de regalo o no lo sé aún todavía vamos a averiguarlo cuando esté la instalación y aquí también viene otro otro colgante yo creo que ha de ser para este usb que dice no se logra verlo hgw ok ahora pasaremos a lo que es el equipo del analizador de resonancia magnética cuántica viene así vamos a sacarlo de esto viene así este este es el equipo así viene dice analizador la resonancia magnética cuántica y luego se conecta en esta parte de aquí que ven es como una la conexión que le mostré a un momento del cable que era esto ahí viene conectado y conecta y después este otro lado del cable se conecta al puerto del usb de la computadora en este caso va a ser una computadora portátil y eso es todo lo que compone el analizador de resonancia magnética cuántica para eso ya vamos por la primera parte y aquí está el manual del uso que a continuación voy a mostrarle cómo se instala el programa bueno seguimos con la instalación del analizador de resonancia magnética cuántica aquí vamos a leer primeramente el manual el manual de usuario y en el contenido primero vamos a ver lo que dice mantenimiento dice número uno siga las instrucciones de instalación al instalar el software y el hardware número dos este analizador magnético de resonancia cuántica es un producto electrónico de alta sensibilidad y debe manipularse con cuidado número tres mantenga este producto lejos de lugares con alta temperatura y humedad evite la luz solar directa y el contacto con materiales radiactivos corrosivos número cuatro limpia con un paño suave y vuelva a colocar este producto en la caja después de su uso número cinco no estire el cable número seis no desmonte este producto ahora veremos las precauciones número uno no beba café ni alcohol y si es posible evite tomar medicamentos dos días antes dos días antes de la prueba con este analizador número dos evite las actividades extenuantes y duerma bien todos los días antes de la prueba número tres evite el estómago lleno use un paño holgado y retire los objetos metálicos y los teléfonos móviles inteligentes antes de usar este analizador para la prueba número cuatro intente relajarse y no hablar mientras usa este analizador ahora veremos lo que es el prefacio el cuerpo humano es el agregado de un gran número de células que están en continuo crecimiento desarrollo diferenciación regeneración y apoptosis y las células se renuevan constantemente en el cuerpo de un adulto se divide se dividen 25 millones de células en un segundo y las células sanguíneas del cuerpo se renuevan constantemente a una velocidad de aproximadamente 100 millones por minuto las células de nuestro cuerpo están formadas por átomos un átomo tiene un núcleo cargado positivamente de densidad extrema en el centro rodeado de electrones que orbitan a gran velocidad este movimiento crea un campo electromagnético las ondas electromagnéticas emitidas por el cuerpo humano son diferentes en condiciones saludables subsaludables y enfermas si podemos determinar estas señales de ondas electromagnéticas específicas podemos saber el estado de salud del cuerpo basado en este principio el analizador magnético de resonancia cuántica recopila las señales de ondas electromagnéticas del cuerpo humano para analizar el estado de salud del cuerpo luego el analizador realiza un análisis preliminar sobre el potencial o los signos de las condiciones de salud del cuerpo lo cual es importante para que los usuarios acepten un tratamiento temprano mientras tanto el analizador no es invasivo y es fácil de usar por lo que brinda una experiencia perfecta ahora bueno ahora empezaremos con la instalación inserte el disco flash USB que está acá y provisto con el analizador en su computadora luego haga clic con el botón derecho en el archivo del programa Quantum Resonance Magnetic Analyzer así que vamos a abrir el producto vamos a romper como ven aquí empieza vamos a tratar de abrir no quiero abrir ahora sí un poquito de fuerza nomás y miremos cual de estos dos aquí dice software que yo creo que aquí va a ser el el flash USB este es el flash USB no se confundan flash USB y este es la llave del software así que empezaremos con la instalación empezaremos a instalar ok a ver un poquito de fuerza listo vamos a ver si lo reconoce entramos a a este equipo aquí está la unidad USB número E le damos al equipo a la unidad aquí abajo clic derecho clic derecho abrir una ventana ahí están las instrucciones y ahí está el software sistema cuántico bioeléctrico primeramente vamos a abrir las instrucciones del PDF doble clic ahí está el manual que hemos leído hace rato ahí está todo completo el mantenimiento las precauciones el prefacio y vamos a empezar por el primero dice inserta el disco flash USB provisto con lanzador en su computadora luego haga clic con el botón derecho en el archivo de programa quantum resonancia magnética analiza la imagen 1 y número 2 seleccione ejecutar como administrador y aparecerá una ventana de configuración imagen 2 luego haga clic en siguiente para continuar bueno nos venimos a la unidad le damos clic derecho después ejecutar como administrador dice quieres permitir que esta aplicación de un anunciante de conocido haga cambio claro que sí le damos a dar aparece no le damos a dar que sí luego hacemos lo siguiente bienvenido al asistente de instalación de sistema cuántico bioeléctrico este programa instalará sistema cuántico bioeléctrico versión 2023.1 en su sistema se recomienda cerrar todas las demás aplicaciones antes de continuar haga clic en siguiente para continuar o cancelar para salir de la instalación que dice el pdf número 3 seleccione una ruta de almacenamiento para instalar el analizador magnético de resonancia magnética cuántica y haga clic en siguiente para continuar bueno le vamos a dar en siguiente ahí está la selección de carpeta de destino lo vamos a por defecto en el en el disco C va a salir programa files sistema cuántico bioeléctrico luego le damos en siguiente acá dice se creará acceso directo al programa del iniciador magnético de resonancia cuántica en la carpeta del menú de inicio y haga clic en siguiente para continuar si seleccione en la carpeta del menú de inicio eso vamos a hacer le vamos a dar siguiente luego dice se creará acceso directo de escritorio del programa y haga clic en siguiente para continuar exactamente vamos a crear un icono de escritorio siguiente luego nos dice aparecerá la ventana listo claro listo para instalar y haga clic en instalar para continuar con la instalación le vamos a dar instalar y ahora esperaremos a que se instale todos los componentes del software esperamos esperamos va a tardar un momento y luego vamos a ver que dice en la siguiente dice que esperemos mientras se comienza la instalación de un programa pdf creator está terminando la instalación ahora si ve se está instalando el pdf creator en su sistema eso depende de la velocidad del wifi de su casa o de la computadora que tenga pdf architect luego de eso dice la instalación continúa seguida una ventana de confirmación haga clic en sí para iniciar su computadora con el fin de completar la instalación o haga clic en no y se abrirá una ventana luego da clic en finalizar y su computadora se reiniciará automáticamente para finalizar la instalación de ambos programas instalando instalar impresora esperamos un momento si en este momento ustedes lo pueden hacer le dan clic si deseo reiniciar el sistema ahora yo no lo voy a hacer porque de lo contrario se apagaría todo el todo el video yo le voy a dar en no le voy a el sistema lo voy a reiniciar o mejor dicho le voy a dar que sí si deseo reiniciar el sistema al reiniciar se me va a pagar todo así que este video lo voy a cortar hasta aquí para después continuar influencers y networkers hoy vamos a continuar con la la función del analizador de resonancia magnética cuántica o el sistema cuántico bioeléctrico como vemos en pantalla aquí ya está instalado el programa la verdad para instalar este programa me costó bastante instalarlo como tres veces intenté así que tuve que recurrir a un ingeniero informático porque no instalaba mi el software el software que viene aquí en mi computadora y resulta que el windows 10 en realidad este programa sirve para todos los windows desde windows 7 hasta windows 11 que está actualmente pero en windows 10 mayormente se activa tiene un antivirus automático que se llama windows defender y se activa automáticamente y hace que cualquier programa si no si no desactivamos eso hace que cualquier programa por más sofisticado que sea o más confiable lo detecta como un virus así que tuve que recurrir a un amigo informático que me desactive varias opciones y varios servicios para poder instalar este programa así que bueno ya ahora que ya lo tengo en el programa cuando bien cuando ustedes compren en el equipo del analizador viene así en una caja y luego viene un manual que vendría a ser este manual acá manual de usuario Green World Quantum Resonance Magnetic Analyzer las recomendaciones que da aquí tienen que leer este manual voy a leer un poco dice que las precauciones que debemos tomar en cuenta son no deber café ni alcohol y si es posible evite tomar medicamentos dos días antes de la prueba con este análisis analizador número dos evite las actividades extenuantes y duerma bien dos días antes de la prueba número tres evite el estómago lleno use un paño holgado y retire los objetos metálicos y los teléfonos móviles inteligentes antes de usar este analizador para la prueba y número cuatro intente relajarse y no hablar mientras usa este analizador otra otra recomendación que nos dan pero este ya en la parte técnica este es en realidad viene con su estuche ahorita lo voy a mostrar viene así viene totalmente sellado así este es el estuche uno lo ve así también para que lo puedan colgar aquí pero lo que nosotros nos interesa es el equipo el equipo viene así viene con un cable que esto se conecta a la computadora y al equipo al analizador cuántico y luego viene dos dos pendrive o flash memory como quieran llamarlo uno este de aquí el amarillo aquí viene el software no es que nos lo dan de regalo aquí viene el software o sea el programa para instalar y esta es la llave la autorización la recomendación que nos dan es que este equipo lo trabajemos de forma delicada no lo golpeemos y otra opción no intentemos destaparlo porque ahí se pierde la garantía bueno ahora vamos a hacer la prueba como ya está instalado el software aquí nos dice este va a venir aquí le voy a mostrar el cable el cable viene así un lado viene como un cable USB puerto USB y en el otro viene un puerto como las impresoras que esto viene a conectar aquí aquí mismo en el analizador de resonancia magnética cuántica lo conectamos aquí y este otro lado lo conectamos aquí a la computadora esperemos un momento al conectarlo aquí se visualiza un punto rojo que cuando nosotros ponemos la mano esto tiene que ponerse azul así como lo ven pero esto tiene que estar totalmente así hasta que detecte el botón azul así si es que logran verlo de ahí no hay que moverlo ni tampoco hacer presión solamente con poner la mano y que el botón ya alumbre azul esto lo vamos a poner a un lado y para poder abrir el programa necesitamos esta llave ya hicimos la instalación con este este ya no hace falta lo ponemos a un lado lo guardamos junto con el manual esto tampoco lo van a perder porque aquí está la forma de instalación y lo que hacemos es introducir la llave porque si nosotros intentamos abrir por ejemplo voy a abrir el programa me va a pedir la llave así que para que vean esperemos que cargue por favor introduzca la llave de activación en el puerto USB y para esa llave de activación es esta no tienen que perderlo esto se agarra y se conecta acá y entonces le daremos aceptar voy a mover el programa porque no creo que puedan verlo aquí bien en medio es este color amarillo dice sistema cuántico bioeléctrico o acá arriba ahí para que lo vean y luego voy a introducir el pen drive o la llave de activación una vez conectado volvemos a darle doble clic para que se abra ya el programa y podamos mostrarle bien empieza a hacer abrirse el sistema cuántico así es la interfaz del sistema cuántico bioeléctrico para poder empezar a hacer nos vamos a informe aquí nos pide nombre sexo fecha de nacimiento altura peso teléfono móvil teléfono celular teléfono móvil teléfono fijo el email el correo de qué departamento somos el empleador o sea el empleador quiere decir en qué trabaja la dirección de su domicilio o algunas observaciones y aquí en grupos en la parte izquierda donde ven grupos le damos el signo más ahí aparecen las personas que están registradas para poder registrar a una persona lo que hacemos es poner añadir y automáticamente se nos aparece esta ventana donde dice información de la persona examinada aquí está metido ahorita en lo que es llama ser grupos podemos formar grupos podemos formar para poder formar un grupo le damos acá abajo donde dice administración de grupos le ponemos otro nombre en este caso para hacer la prueba estamos con grupos aquí podemos poner un nombre por ejemplo mi nombre de mí Gary o en este caso vamos a un ejemplo porque ya mi nombre está ahí registrado vamos a ponerle Pepe es masculino ponen la fecha de nacimiento por decir que nació en el 2000 no sé 2020 1998 esto también es válido para mujeres hombres y niños pues digamos que tengo una altura de 175 mejor dicho aquí el cumpleaños va a poner en 1902 1987 ya una altura de 175 centímetros digamos que pese lo que estoy pesando 82 aquí ponemos un número celular cualquiera es un ejemplo que tenga siempre 8 números mejor dicho en el móvil es eso vamos a repetirlo en el teléfono el teléfono fijo pongámosle otro número el correo este pueden escribir este no sé ejemplo ejemplo arroba gmail punto com de que departamento es en este caso es de yo estoy en Santa Cruz el empleador pongámosle que trabaja de es un ejemplo albañil o mejor dicho que sea abogado un abogado la dirección barrio barrio Belén y allá las observaciones o algo lo que usted quiera le vamos a dar guardar y automáticamente aparece aquí en la información básica su nombre el sexo la fecha de nacimiento la altura el peso el teléfono móvil el teléfono fijo el correo el departamento el empleador la dirección de su barrio y ya como saben las observaciones no le pusimos nada y ahora para poder hacer el análisis nos vamos donde dice analizar y como les digo aquí tenemos que poner nosotros nuestra mano hasta que alumbre azul y de ahí no moverlo no es tratar de hacer presión sino suave y esto tratar de que nosotros en nuestro cuerpo humano si tenemos pendiente este joya colgante metálico este si tenemos reloj no lo saquemos si como dice también si tenemos esto el celular también lo dejamos lejos para que no se no distorsione esto en este caso aquí la computadora lo tratamos de llegar más atrás o esta computadora más atrás listo y aquí ponemos ya sea la mano derecha o la mano izquierda en este caso vamos a hacer la mano izquierda otra cosa otra cosa no tratemos de jalar este cable de manipularlo así que primeramente vamos a poner la mano izquierda ahí y para iniciar le damos donde dice iniciar y una vez que empecemos a darle iniciar se nos va a aparecer esta ventana y se se ruega a los sujetos que pongan la mano suavemente sobre el instrumento y una vez le demos iniciar nosotros no tenemos que abrir la boca para nada hasta que termine el funcionamiento y empieza así Gracias por ver el video. 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 Una vez que ha terminado de realizar, lo guardamos y el proceso empieza a procesarse, a guardarse para realizar todo el análisis. Una vez eso, sacamos la mano del equipo. Bueno, esto vamos a ponerlo a un lado. Y ahorita empezaremos a mostrarles. Está procesando, por favor espere, tengan paciencia. Es así como se realiza el trabajo. Y no se estresen, relájense el cuerpo, relajen la mano, no hablen, como les mostré en este momento, no hablé para nada. Y van a sentir algo como algo magnético que entra a través de su mano. Bueno, ahora el informe, en este caso, he puesto mis datos, solo que mi nombre no. Lo he puesto como otra persona porque yo anteriormente hice lo mismo. Y ahora, este, ese es el resultado del análisis. El objetivo, los resultados de los análisis. Entonces, hay varias funciones para revisar acá. Empieza desde, por lo menos, desde el número 1. Al lado izquierdo dice, seleccionar el informe, cardiovascular y cerebrovascular. Eso es lo que me está mostrando en la pantalla. Eso es lo que me está mostrando en la pantalla. Cardiovascular y cerebrovascular. Aquí dice el objeto analizado, la viscosidad de la sangre, rango normal. Le dan un rango de 48.26 y 65.37. Tengo un valor obtenido de 71.82. Que está elevado. Elevado mi sangre. Mi sangre está muy espesa, quiere decir. Pero, ¿cómo nos relacionamos nosotros con esos colores? Nos venimos más abajo. Y aquí dice el patrón de referencia. Cuando está en color verde, indica, puede decir, presión de perfunción coronaria. Está en color verde, quiere decir que está normal. Cuando está en azul o celeste, medianamente anormal. Quiere decir, con un signo más. Que eso, cuando ustedes se hacen una muestra de sangre en un hospital o en una clínica, eso así sale en los laboratorios clínicos. Así es como lo identifican. Esto les sirve harto para los que estudian laboratorios clínicos, para los que estudian todo sobre la salud, otros para los que saben fisioterapia y varias partes del cuerpo. Y seguimos, ¿no? En amarillo quiere decir moderadamente anormal. Dos signos del más, que está un poco más grave, digamos, ¿no? Primero está normal. El azul puede decir que esté regular. El amarillo ya está afectando. Y severamente anormal, que significa que tiene tres cruces, es que es crítico. En este caso, a mí mi sangre está de color amarillo. Está ya llegando a ser crítico. Pero no es. Y ahí le explica todo, ¿no? Cristal, de colesterol. Como le digo, seleccionar el informe empieza a escario vascular y cerebro vascular. En este caso es lo primero. Hay varias funciones que vemos. Después, muestra hasta el número 45, análisis de la mano. Como podemos ver así. Informe de análisis de la mano ya. Lo que mayormente los hombres buscan es la próstata. En este caso, yo tengo grado de hiperplasia prostática normal. Grado de calcificación prostática está regular. Y mi síndrome de prostatitis está regular. Pero para que tú no estés buscando cosa por cosa. Obesidad, piel, ojo, colágeno, enzima, vitamina. Aquí abajo. Voy a mover esto. Más arriba, aquí, perdón. Ahora sí. Aquí abajo, donde dice informe resumido. Le vamos a dar un clic. Y aquí ya me da el informe resumido. De lo que yo tengo o cómo analizarlo. Me dice que tengo un sistema cardiovascular y cerebrovascular. De la viscosidad en la sangre me da el valor obtenido entre esos rangos. De la grasa en la sangre. Elasticidad de arteria coronaria. Y me dice los consejos del experto. Me dice que no debo faltar. No nunca deben faltar en mi dieta. Tengo que consumir fruta, vegetales, pescado, hortaliza, aceite de oliva, las carnes magras, los cereales, los frutos secos y los lácteos desnatados. Tengo que también consumir en pocas cantidades el azúcar, la sal, la grasa. La grasa quiere decir los fritos. Y el alcohol tengo que consumir en cantidades menos. Dedicar solo media hora para hacer ejercicio. Reduce notablemente riesgos cardiovascular. Así que eso es lo que le dan los consejos del experto. Que lo da la máquina. Después me dice que tengo función gastrointestinal. Coeficiente de secreción de pepsina. Coeficiente de función de peristalsis gástrica. Esto es más que todo le van a entender los doctores. Coeficiente de función de absorción gástrica. Coeficiente de función de absorción del intestino. El valor obtenido son los que están en este lado de acá, en el lado derecho. Y rango normal es eso. De 59.884 y 65.23. En coeficiente de secreción de pepsina. Tengo 57.32. O sea que está muy baja. O sea, por ahí, digamos, regular, digamos, ¿no? Coeficiente de función de absorción de absorción de absorción gástrica. Entre 58.42 y 61. También tengo 56.109. También está abajo. Ahora, los consejos del experto. Dice, consuma menos alimentos procesados. Y mayor cantidad de vegetales. Mantique bien los alimentos. Coma menos cantidad. Pero más proporciones durante el día. Para acelerar el metabolismo. Relájese mientras come. O sea, hay que comer. Y saber qué es lo que uno saborea. Mantenga un estado de ánimo positivo. Descanse adecuadamente. Esos son los consejos que da el experto. O sea, así como está configurado el analizador de resonancia magnética. Después me sale que tengo función del intestino grueso. Tengo que comer alimentos ricos en fibra. Mejore los hábitos alimenticios para acelerar el peristaltismo intestinal. Y acelerar la defecación. Función hepática. Consuma más alimentos ricos en vitamina B, C, E. Como hortalizas y frutas. Evite los alimentos fritos. Evite fumar. Beber bebidas alcohólicas. Y las comidas picantes. Eso es que mayormente a los bolivianos nos encanta comer cosas picantes. Para evitar que esté en mal funcionamiento mi hígado. Función hepática se refiere al hígado. Después agarra también función pulmonar. Enfermedad de hueso reumatoide. Índice de crecimiento óseo. Oligo elemento. En oligo elemento necesito más zinc. Como dice ahí. Cobre también necesito. En vitamina B. Necesito vitamina B3. Vitamina C. Vitamina D3. En aminoácidos. Necesito lisina. Que son unos aminoácidos. Después tengo. Necesito. Estoy con toxina humana. Decido de pesticidas tóxicos tengo. Es que está sumamente elevado. El valor. El rango está entre 0.013 y 0.313. Estoy con 0.49. Para eso tengo que consumir. Como dice ahí. Alimentos orgánicos. En lugar de alimentos procesados. Y envasados. Como fruta fresca. Evite los alimentos enlatados. Reduzca el consumo de café. Y aumenta el consumo de té. Yo no lo digo. Lo dice el equipo. Lo que van a decir. Hay personas. No. Este que yo. Eso yo no tengo que hacer. Y como ven. Yo ni pensaba que iba a tener estos resultados. Y es así como le dice. Es muy muy bueno. Este equipo. Analizador de resonancia magnética cuántica. Para las personas. Que en verdad desean. Adquirir el producto. Y tenerlo en sus manos. Me. Se comunican conmigo. O me escriben aquí en los comentarios. Y me hacen saber. Yo quiero. Yo estoy en este país. Y vemos la forma. De que si lo obtienen. Pero para las personas. Que viven en Bolivia. En Santa Cruz de la Sierra. Me escriben. O en Bolivia. Me escriben. Y vemos la forma. De comunicarnos. Para que tengan el producto en sus manos. Para otros países. También me pueden inscribir. Y veremos. Si en su país. Está disponible este producto. Después tenemos. La condición física básica. El pH. Está normal. Pero también me dice. Que consuma el colesterol. Consuma alimentos. Para reducir el colesterol. Y el tejido adiposo. Consuma mayor cantidad de vegetales. Siempre. Siempre va a pedir. Vegetales. Fruta. Alergia. La alergia. Mi alergia está elevada. Lo que es el índice de alergia. A tintes de cabello. Por favor. Permanezca alejado. De los alérgenos. Para evitar la alergia. Por ejemplo. El que nos echamos a la cabeza. Gel. O cremas. Que hace que. Sea alérgico al cabello. Después ve la piel. Los ojos. En los ojos. Tengo círculos oscuros. Está elevado. Actividad celular del ojo. Después. Miren. Necesito colágeno. Necesito colágeno. En los dientes. No. Está. Está normal. Cabello y piel. No. En los dientes. Está con déficit. Si o si necesito. No está en el rango. Está menos. Porque hice de 7.24 y 8.56. Tengo 4. O sea que necesito. Colágeno para mis dientes. Necesito para mi cabello. Para mi piel. Para el sistema circulatorio. Para el sistema motor. Para el tejido muscular. Y para el metabolismo de las grasas. Aquí dice el consejo de expertos. Todo alimento rico en vitamina C. La fruta roja. La verdura. Los frutos secos. El queso. Las leches vegetales. Son productos que ayudan al organismo. De una forma extraordinaria. En la producción de colágeno. Por descontado. También tienen esta proteína. Las carnes de res. Cerdo. Ave o pescada. Es así como. Este equipo. Está en la compañía. HGW. Aquí está. En el equipo. También tienen la marca de HGW. Que significa. Healthy Cream World. O como lo conocemos. Como mundo verde. Ahora para guardar esto. Podemos guardarlo. Como informe. De PDF. También como un archivo comprimido. O también guardado. Como un informe. En HTML. Para las personas. Que tengan internet. Para las que no tengan internet. Pueden guardarlo. Como PDF. Guardar el PDF. Va a salir a una ventana. Y ahí va a decir. Donde queremos guardarlo. Bueno. Yo ya tengo una carpeta. Así como sale. Le ponemos el nombre de. En este caso era Pepe. Pero es. En realidad. Es mío también. Porque he dado mi dato. Y he puesto la mano. A ver. Pepe. Lo guardamos como PDF. Y le damos guardar. Para que así. Eso se guarda. Para poder. Eso. Nosotros enviarle. Al correo. De esa persona. O también. Pasárselo. Por. Por un WhatsApp. Y así es. Como. Por si quieren saber. Quieren obtener. El. El producto. Esos son los informes. Podemos ver. La obesidad. Pues ya le sale. Como le digo. Por código de colores. Alergia. Me llama. Destallado. Si yo soy alérgico. A los fármacos. Índice de alergia. Al alcohol. Si. Estoy en forma regular. Alergia al polen. Normal. Índice de alergia. A inyección. Está regular. Todo así. Y eso hay que tratar. De evitar. Para eso. Es el analizador cuántico. Te analiza todo el cuerpo. Y te. Pone. Cuáles son. Si estás bien. Estás regulado. Estás mal. Para poder. Ver la situación. Y ver. Cómo poder. Disminuir eso. Bueno amigos. Si quieren saber más. O. 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 En su casa. Así se hacen. Una. Se lo analizan. En caso de que no sepan. Algunas cosas. Con el. El consejo de expertos. O. O. Que consumir. Este. Me hacen saber. En. En los comentarios. Y me. Me mandan un mensaje. Yo necesito. Yo tengo esto. A mí me salió esto. Yo quisiera saber más. Desde el producto. Quisiera saber. Si hubiera más. Otro. Otros productos. Algunos suplementos. Que tú me recomendas. Me lo hacen saber. También en los comentarios. Y. Aquí. Dice. Sugerir. Aquí donde dice. Página. Dice. Es. Es la forma como está. Digamos. Detallado. El programa. Dice encabezado. Informe de prueba. Izquierdo. Quiere decir. Que es esto. Me dice. Seleccionar un informe. Medio. Derecho. Esto también se puede poner acá. Seleccionar el informe. Se puede trasladar al otro lado. Después. El pie de página. Está derecho. Lo podemos poner al medio. Lo podemos poner al izquierdo. O sea. Como ustedes quieran. Ya. Lo modifican. ¿No? Yo lo dejo tal y como está. Para mostrárselo. Le damos salir. Donde dice. Guardar. Ahí dice. Guarda todos los registros. En este caso. Me voy a salir. Restaurar. Si quieren restaurar. No. Yo le doy salir. Y después también tiene la opción de configurar. Digamos. Configuración de reporte. Le damos en ERE. Para ver qué pasa. Aquí ustedes pueden desactivar. Las funciones que ustedes desean. Y solamente les rastrea lo que en realidad solamente quieren. Puede decir. Yo no quiero saber sobre el pancreático. Función renal. Así que lo destiqueo. Y le doy guardar. Pero en este caso. Todos queremos saber. Sobre todo. Nuestro organismo. Todo nuestro cuerpo. Ve. Como dice. Reporte masculino. Reporte femenino. Y reporte para niños. Le damos guardar. Esperamos que se guarde. Guardado exitosamente. Le damos salir. Después. Configuración de parámetros. Ya sea para mostrar la columna de informe. No. Ya sea para mostrar la referencia del informe. Sí. Decía mostrar la descripción de los parámetros en el informe del análisis. Claro que sí. Informe de visualización de los resultados normales por imagen. Si quieren. Lo ponen por palabra. No. Yo este. Lo voy a jactar como está. Ustedes quieren lo modifica. Le damos salir. Y ajuste de sensibilidad. A ver. Esto ya. El ajuste de la sensibilidad. Cuando uno pone. Dice aquí la explicación. Ajusta la sensibilidad del sensor de análisis. Si el sensor es muy sensible. El valor se ejecutará. Automáticamente. Por lo tanto. Reduzca la sensibilidad. Si el análisis se dificulta en algunas personas. Aumente la sensibilidad del sensor. En este caso. Cuando no detecta muy bien esto. Ahí ya lo podemos alto. Lo podemos bajo. Yo lo voy a dejar por defecto. En medio. Guardar. Chistosamente. Salir. Y aquí le vamos a salir. Eso es. Eso es. Amigos. Todo lo referente. Al analizador de resonancia magnética cuántica. En caso de. Del informe. Se vienen acá. Vienen a añadir. Como les digo. Otro grupo. Ahí ponen. Grupo. Diamante. Lo que son diamante. Grupo. Grupo máster. Lo que son máster. Los seniors. Los juniors. Lo que ustedes quieran. El grupo. O otro nombre. Los prósperos. Los que ustedes deseen. Le dan. Lo que haríamos. Por ejemplo. Vamos a poner. X. Y. Z. Le damos a guardar. Y automáticamente. Me crea. Otro grupo. Y. Yo. Si deseo añadir. Otra persona. Lo pongo. En este grupo. En grupos. O en X. Y. Z. Que está. Con ese nombre. Y añado. De una persona. Ahí. Añadir. Y ahí. Otra vez. Los datos. Pero ya se va a guardar. En ese grupo. Llamado. X. Z. Si yo no quiero. Que esté ese grupo. Le voy a dar. Acá abajo. Donde dice. Borrar. Es eliminar el grupo. X. Y. Z. Z. Y se borra. Si yo no. Deseo. Tener los resultados. De. De. Pepe. Que anteriormente. Les mostré. También lo borramos. También se puede. Editar. Todos esos nombres. Voy a ponerle mi nombre. Que es Gary. Pero en este caso. Ya está Gary parada. O Gary. No más lo deja. Lo dejamos aquí. Así. Cambiamos. Y le ponemos. Gary. Mi nombre. Y le vamos a dar. Guardar. Y ya automáticamente. Se cambió. Con el nombre. De Gary. Y como ven. Ya se guardó. En grupo. Se guardó. En Gary. Ya no es Pepe. Ahora. Si ustedes quieren. Para no volver a hacer el análisis. Le dice. Aquí en una casilla. Le dicen. Seleccionar. Y volver a obtener informe. Para no volver. Una vez ya realizado. El programa. Automáticamente. Ya se guardó ahí. Entonces. Ya no hay necesidad. De poner la mano ahí. Sino que ya. El informe está guardado. Y lo. Y. Ahorita se los va a mostrar. Y automáticamente sale. Todo lo que le mostré. Pero ya no con Pepe. Sino que le cambié el nombre. ¿No? Así. Así saben todos. Qué es lo que tienen. Cuáles son las. Posibles enfermedades que tienen. Que no detectan automáticamente. Y. Eso es todo amigos. No olviden. Suscribirse a mi canal. Así me ayudan. A crecer más. A darlo a conocer el producto. Y. Darle me gusta. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Vídeo. Chau. 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 Chau.